Señora de madrugada ¿Cómo pica? Aquí está mi hermanito Mr. Corme Un saludo mi gente Espero que estén gozando Sí señor Sí, como bró Muy grande la voy Señora de madrugada Qué buen empleo Obró por usar mi alma Le fue un recreo Señora de madrugada Qué gran estafa Olíme en su carca Y me pide en tu trabajo Señora de madrugada Qué buen empleo Es una mujer Qué buen empleo Señora de madrugada Qué buen empleo Qué buen empleo Ay, como bró Así a los sketches De Peakkeeper Señora de madrugada y su manana de cora y su manana de cora siempre está en su vida y su manana de gornada y su manana de gornada y mi llora del maruja que todo se pueda y su manana de gornada y su manana de gornada Música ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.